eh hola cosas compañeros mi nombre es mas de que todos estamos aquí en un juego de aparte que le cuento eh pues vamos a jugar el ay se me olvido del ruido de estrigia es que pues aquí se consigue el tren ay debo a ver déjeme pensar puedo poder coger mas también estoy comunicando con se llama seo cortes el el ya creo seo cortes seo ha creado su cuenta de facebook y lo estoy comunicando con el y pues el yo le dije pues hey seo nos muestra un tutorial como derrotar el gran diablo que es el ciclo y dijo aun no lo supero significa esta intentando como superarlo y seo no puede ganar y yo dije y yo dije usa ubers acus o algo pues o algo puedes ver en youtube sin usar ubers hay hay estrategia y hay estrategia es mi recomendacion de yo eh hacer contenido puede eh hacer contenido puede pasar sin ubers te pasaré un video si puede ganar si lo deseas y pues yo dije te recomiendo como juegues lo de los zombies del imperio y el futuro porque te da energía a 50 y si lo sumas tendra tendra mas de 1050 energía y pues si y yo dije eh soy creador de contenido investigo siempre y durante 9 días vendra el 100% de la gatobolas pero debo ver cual es cual es la unidad va a salir y si yo me respondio eh quizas 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 como ay espere que estoy trabajando soy tatamudo perdón me dijo suerte bro quizas vea tu canal de momento no he farmeado mucho son a zombies significa no juegan ni siquiera los zombies pero tendré en cuenta tu consejo y si espera déjeme ver como lo puedo ya ya sé ya sé significa es ah no significa este este esta avestruz es fácil de matar pero el problema es que la cabeza le puede interrumpir a ver oye si tengo dos mazos bueno ok voy a quitar esto esto me servirá esto lo quito este lo quito este también lo quito podemos encontrar rojos la manzana puedo poner la espada este no este bueno can can si es muy bueno pero no a ver tengo que utilizar ubers para poder matar esa ese avestruz y de la verdad te mencionó un comentario en ah es es que estoy unido en un grupo de facebook de orlando y también el grupo de vartecal latinoamérica a ver regen mega raros rojos bueno aquí no aquí no no tengo nada tengo que jugar con estrategia ah kai kai es inmune a las retrocedidas pero tengo que matar esta cabeza como lo hago podía usar chormo pero sin podía utilizar a chormo pero tengo la manzana que me servirá a ver no sé no tengo tanto tanta idea vamos a intentar así si me sin vamos a hacer la de prueba porque si uso el ítem eso es un dolor oye tengo que vestirme que soy vamos a hacer la de prueba hay que atacarlo de una vez cuando bueno podía sacar el vejimo pero pero hay que atacar la cabeza antes que venga el alvestruz yo creo que ya 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 what como no si no te la creo en serio lo mató de un tiro tengo que interrumpir el ataque para poder atacar este este coso tengo que ahorrar dinero para poder y ahí se avestruz y moriste por desgracia si pero sobreviví mi culpa si pierdo el mi culpa fue mi culpa es que primero hay que desbilitarlo y luego sacar el vejimo sinca utilizamos esto para desbilitar y atacar para que lo desbilite bueno desbilita bien o viene el dinoceronte ah viene el dinoceronte ah pues yo pensaba que viene el avestruz pero no fue así ok 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 pues ya ahora si pero hay que ahorrar dinero hay que hay que hacerle daño a ese dinoceronte ah no se llama jabalí se llama jabalí con dos manzanas ya basta pero va finca de luego de eso el jabalí retrocede ya viene el avestruz cuando esté un poquito más cerca ahora sí debo que sacar acá ahí uy eso hizo daño crítico pero matelo mate el jabalí mate el jabalí muerto hay que matar este avestruz uy no van a matar matelo 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 tú puedes no no ya lo mataron no ya lo mataron no 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 puedo puedo hacer esto puedo hacer esto puedo hacer esto dios mate la creo mate este pinche avestruz mate este pinche avestruz matelo mate la avestruz hay no el avestruz no de eso por fin debemos que desbilitar ese avestruz hay que desbilitarlo y atacar el el bégimo desbil uy manzana 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 desbilítalo ahí ahí una dos tres nada este bien primer golpe falta segundo no porque es aquí a caliza debí debí esperar cuando esté más cerca pero vamos bien no se murió vamos bien hay que matar ese avestruz que ya tengo el uve perfecto ahora 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 no me deja ah saca a caliza saca a caliza tengo que sacar a caliza ahora 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 pero pero ojalá que no mate a mi amaterazo ojalá que no mate a mi amaterazo ahí bien gracias amor cae me ayuda demasiado en serio pero hay que matar ese pinche avestruz bien hay que desbilitarlo ahora sí desbilita 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 dios por qué desbilita ah la manzana bien desbilita la manzana no bueno sí es que yo yo me laje el avestruz desbilita desbilita hay que hay que desbilita y sacar el vejimo ah no claro que el vejimo pues primero hay que desbilitar hay que derrotar ese avestruz ah no el el este wey ataca 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 ésele venga no ya mató sí ya lo mataron bueno no pasó nada hay que pues dejemos que se acerque un poco dejemos que se acerque un poco porque hay que dejarlo que se acerque y luego sacamos todo para matar así fácil el el este el este bien cerrón ah no el jabalí estoy ahorrando dinero hay que matar el el ahí ahí no 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 bueno ahí 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 sacamos ahí mire ahí ya ahí sí lo calcule hay que matarlo oye que pues vendrá otro avestruz vendrá otro avestruz hay que matarlo rápidamente antes que venga hay que matarlo antes que venga hay que matarlo ahí viene no pero tengo dinero tengo dinero es que pues sacaremos amaterazos de una vez hay que sacarlo acá y también pero primero hay que matar este ese jabalí bien ahora sacamos los subvers bien caí te toca caí bien caí vamos caí tú puedes caí uy debo que sacar los defensores no no tengo que dejarle que muera caí no está cerca del alcance no se bueno lo hice atrás que se no caí vamos caí ah no caliza caliza buena caliza hay que desbilitarlo ahora si hay que desbilitarlo si no lo desbilita no podemos hacer esto vamos gato sushi desbilítalo bien desbilitado desbilitado fuego para que no haga no no vejimo ataque ya atáquelo otra vez vejimo bien 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 no si la verdad bien estaba intentando jugar este modo hace tanto tiempo otra vez tanto tiempo en serio hay que hay que hay que dejarlo así para poder destruir la torreta para poder destruir la torreta vamos vejimo bien la arca de carrone caronte caronte la unidad es gato expreso gato expreso es el tren no el tren será será el tren será el tren o o o es diferente si el tren ah también gano dinero el tren me sirve en serio en serio en serio no 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 me sobró bueno pues mañana viene campos de prueba es que quiero bueno también así se ve mejor la segunda forma se ve mejor también por la tercera forma también pues igual manera se muere rápido es que es que él corre rápido ah es enca él es andador y ese es volador es que pues pues deberé jugar la última la última de las últimas pero no sé si pueda río archero archeros ah es con condiciones normales especiales no puedo usar no puedo usar super raros es es el mismo pero no puedo usar super raros a ver no no puedo usar super raros no que mal que mal en serio deberé jugar sin super raros deberé jugar con estrategia a ver el tren de la vida la cámara no pon no 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 hay nada más a ver no sé si no no hoy no puedo jugar esto a ver raros no guata pero por qué no raros a ver super raros tampoco ah se puede usar esto esto se puede usar pero eso se morirá fácil hay que matarlo ese dinosteronte deberé deberá ser de otra manera y bueno compáñense mi video nuevo se puso nuevo video más y nos vemos allá adiós hasta luego y bye bye